Estoy muy contenta porque tenemos a una de las nuevas estrellas del género urbano nombrado por Vivo 2022 como Artist to Watch colaboraciones exitosísimas con artistas como Raúl Alejandro, Ovinio García, Anuel, Mike Towers bueno, pare de contar y nuevo álbum, Ervambini ¿Cómo estás? Puerto Rico in the house Un placer estar aquí, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien han sido unos años bastante movidos para ti ¿Cómo te sientes con esta dinámica? ya tantas cosas que has hecho Súper contento, súper contento y motivado para seguir trabajando y seguir dando buena música que este año viene con más música Ajá, atentos todos que se viene mucha música para bailar y esperamos que podamos bailar todos juntos otra vez, cuéntanos tengo muchas preguntas para ti, de verdad bastantes preguntas quisiera que arranquemos para que todas las chicas guapas que te están viendo conozcan un poco sobre cómo empezaste porque empezaste desde el lado de los deportes y de pronto la vida te lleva a descubrir esta otra pasión que para ti es la música ¿Cuándo te hice cuenta qué es lo que querías hacer? que es bueno ¿yo puedo aportar algo diferente al género? pues yo me dio con hacer música por primera vez como a los 15 años pero yo lo tenía más de un hobby no lo tomé en serio hasta que me lesioné jugando a béisbol y que era lo que me gustaba hacer y lo que yo pensaba que tenía un futuro y ya cuando fui me salí de la superior y vi que le estaba metiendo a la música más que antes pues lo cogí más en serio y como al año pues conocí a John Martino que fue el que me dio la mano el productor que me dio la mano y que hoy en día tenemos el movimiento de las Ovejas Negras que también fue clave Esa fue la primera oportunidad que viste esto lo voy a tomar en serio porque sé que es algo que quiero aportar y también las personas se estaban dando cuenta porque si no, no hubiesen surgido también es como una combinación de todo el trabajo duro y las puertas que se van abriendo que dices guau, aquí es que debo estar Sí, sí Hablemos también sobre la Jipeta porque esa fue una colaboración que la rompió me imagino que también significó para ti un cambio Premios Lo Nuestro Premios Juventud ¿Cómo viviste tú ese momento y cómo se dio esa colaboración? ¿Qué significó para ti? No, pues este tema fue un tema que Nioh me envió desde la nada un tema que él grabó un día que no había algo en Puerto Rico lo grabó en su Jeep y todo el tema a Gordy me lo envió me preguntó mera quién montamos y yo llegamos a la conclusión de montar a Juanca y el original fue todo un éxito y después ya para el Rini pues ya que se montara a Nuel y Mike Tower pues ya le dio el empujón para que sea un tema más mundial y fue un tema que me cambió la carrera fue un momento importante exacto sí, fue un game changer es un tema que tengo hasta premios gracias a Dios y es un tema que sigue rompiendo que es un tema que nunca va a morir es un himno ya es un himno literalmente uno sale y uno escucha la jipeta y yo creo que no hay persona que no haya cantado la jipeta en algún momento sí, es un himno mundial totalmente en cualquier exacto es un himno que conocen en cualquier parte del mundo y cómo fue para ti cómo viviste esas nominaciones de los premios tus primeros premios cómo fue para ti ese momento de wow o sea estoy saliendo como de de esa zona donde estoy empezando a trabajar mi música a que ya me estén reconociendo o sea me estén dando un reconocimiento por esto que estoy dejando no pues esas cosas así siempre me hacen pensar en donde yo estaba antes y donde yo estoy ahora mismo y para mí son son escalones y son cosas que uno tiene que celebrarse los momentos aunque a mí a la larga los premios no 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 es algo que yo tenga de objetivo pero es algo que la gente que que no está desde este lado lo ve como que algo grande y se ve grande y gracias a Dios pues es algo lindo es algo que que ojalá se siga repitiendo toda mi carrera es eso es esa esa importancia también de darte cuenta de tus logros de tus pasos de cómo empezaste y cómo vas ahora y cómo va desarrollándose esta carrera que es la carrera con la que con la que has soñado y que te permite hacer lo que más amas y lo más importante eso que decías por lo menos en esta colaboración que bueno yo le dije a él él le dijo a él bueno a quién metemos eso también se nota cuando tú haces algo con personas que tú admiras con personas que que están en el mismo equipo ¿no? porque yo creo que esas son las cosas que salen mejor cuando tú trabajas con tus amigos no y exactamente Nío es mi brother y Juanca también y yo también hago música con gente que yo me sienta cómodo y yo sienta la vibra y son gente que uno ya ha trabajado antes a mí me encanta hacer música a mí yo no hago música por hacerla a mí me me saca el estrés me encanta hacer música me me despego de todo este mundo exacto eso es lo más importante cuando uno hace algo con pasión porque eso de verdad que es completamente diferente y cuéntanos ahora de tu álbum que tu álbum Erban Bini salió este 18 de noviembre es tu hijo tu bebé tu primer bebé que sale tu álbum debut ¿cómo fue el proceso de creación? porque son 24 temas ¿qué tan largo fue el proceso? 24 temas 20 artistas invitados este 24 productores o algo así muchos productores también trabajaron 28 productores aquí lo tengo 28 productores acá para allá este es algo que oye fue algo muy difícil de ya yo pensaba que ni iba a salir el año pasado pero gracias a Dios pues fue algo que tenía que pasar y es un disco que tiene 24 canciones tiene de todo lo que a mí me gusta hacer de todo lo que le gusta a la gente que yo haga tiene música para la calle tiene música para bailar tiene música para cantarla borracho tiene música de todo en cualquier situación en cualquier humor sí tiene tiene todos todos los moods como yo digo te vas a sentir identificado con alguna seguro si son 24 con alguna te sientes identificado seguramente y eso que decías que tienes 20 artistas invitados ¿cómo fue para ti? ese proceso de convocatoria el proceso de decir bueno vamos a hacer esto juntos o o qué sentiste también una vez que termina todo ese proceso porque son 20 artistas cuando ya lo ves materializado o sea cuando ya el 18 de noviembre tú viste que salió ¿cómo fue ese sentimiento como que wow liberaste el estrés ya lo logré no puedo creerlo fue como fue como cuando tú te crees que vas a sacar una F y sacas una C pues así que es como que es como que yes bueno salí de esto y pude hacerlo porque es un proceso bien difícil montar la venta de artistas que tienen sus proyectos tienen sus cosas para que salga en una fecha que no le interfiera en su carrera y todo un papeleo y todo el permiso y todo esto pero gracias a Dios y son ordenar las agendas y no hay que montar los featuring de este disco metal es como un año claro yo buscando a quien más montamos a quien más montamos porque es mi primer álbum quería hacerlo grande memorable sí 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 y definitivamente es memorable es un álbum también que es tiene este sentido más personal para ti ¿correcto? ¿qué significa para ti por lo menos si tú pudieses describir tu álbum en una palabra ¿cuál sería? ¿qué sentimiento te da tu álbum? ¿qué sentimiento me da mi álbum? además de alegría además de alegría además de sentimiento como que orgullo 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 definitivamente algo en lo que trabajaste tanto siempre da mucho mucho orgullo y mucha satisfacción también de ver cómo el trabajo duro de verdad si uno este sigue insistiendo lo puede lo puede conseguir son 24 canciones ¿podrías hacer un top 5 de tus favoritas? puedo hacer un top 5 cuéntanos tu top 5 de canciones favoritas que tienen que escuchar sí o sí todos ok top top 5 voy de la de la 5 a la 1 perfecto este pues de 5 pondría el militar ok es un tema que deberían escuchar un tema usando un talle y santana este de 4 pondría copa arriba es un tema también que es yo solo un tema que me encanta también este de 3 de número 3 pondría el orgullo de casa que también es un tema bien personal junto al bro del Totoy que es el hermano mío de Colombia el hijo perdido de mi mamá colombiano él nació por allá pero es hermano mío sí de 2 de 2 me gusta la de Friki mucho que es un sandungueo un perreo un talle santana y Rafa y la primera es la de Talk to Me que es Ñejo Ñejo de la gueto que para mí es un honor tenerlo en mi disco porque son artistas que influenciaron en mi carrera claro que venías ya te acompañaron durante durante tu carrera y han sido era muy fan de los dos algo espectacular poder tener algo que con el que puedas trabajar con personas que admiras personas que que influenciaron de cierto modo también tu carrera y y que los tienes así como de eso es de las cosas más duras que yo digo que que me han pasado en la en mi carrera que tanta gente que uno admira te la dé y y les guste lo que tú hagas para mí es un logro exactamente que ellos confíen en lo que tú haces y también que lo vean en las personas porque las personas también este en redes cuando salen te ha pasado que sales y escuchas un tema y has visto a alguien cantándolo como ha sido ese sentimiento cuando ves a alguien y dices wow eso lo hice yo no más pues me ha pasado que se me paran al lado en la luz y escucho la canción y le pago el cristal mira dime lo que es la que hay duro wow debe ser increíble ese sentimiento y la reacción también de las personas como wow que pasó así mismo es así mismo es como que ellos se quedan eh debe ser espectacular bueno mi chica guapa ustedes deberían escuchar este álbum primero que nada porque es un álbum que lo van a bailar lo van a disfrutar contiene esa sabrosura y y es para que me entiendes para que para que lo pongas desde la 1 a la 24 sin escribir en ningún tema y en loop en loop exacto no 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 no